Oh si, yeh, 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 yeh Algo de nuevo, con caramelo Yeh, yeh Que esta mala manía, de hacerlo fácil Yo no cambié, siempre he sido así Con el corión, to' como mariachi Las motas de colores como el pelo de este cachi Para hacerte sincero, sincero, sin, sin, sincero Sin mover un kilo, vivo como un killero Me dicen padrón y picante habanero Dile que no ronque cuando están sincero, sincero, sincero Sin, sin, sincero Que bendigo en esta pluma y a mi tintero Mato por lo mío y por lo mío muero Que le jodan a los que se fueron El león también fue un gato Pa' llegar arriba antes hay que ser novato Hay muchos mejores, pero aquí yo destaco Y de la compa yo soy el mejor de todos los candidatos Elegante con corbatas, firmo contratos Viviendo ron como un pirata, contando relatos Me tiran fotos, paparata, estoy pa'l retrato Y le metemos un ratatata y en el pecho Estos sienten el impacto Si no estoy gastando estamos facturando Y si me ven perdido es porque me la estoy buscando Esto no creo yo cuando no lo ven Y ahora lo tengo rezándome una men Para serte sincero, sincero, sin, sin, sincero Sin mover un kilo, vivo como un killero Me dicen padrón y picante habanero Dile que no ronque cuando están sincero Sincero, 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 sin, sin, sincero Que bendigo en esta pluma ya mi tintero Mato por lo mío y por lo mío muero Que le jodan a los que se fueron Perdona mi mala manía Perdona mi mala manía No me igualan con la guía Tú estás en tu pick y ese es mi día a día Fede ya me dijo que esto llegaría Y ahora le tengo cobrando de todas mis regalías Ey, es normal, yo también me odiaría Porque brillo más que todas tus carrocerías Ahora llaman las que antes no me respondían Nadie refuta mi teoría Porque no eres sincero, sincero Y para serte sincero Sin mover un kilo, vivo como un killero Me dicen padrón y picante habanero Dile que no ronque cuando están sincero Sincero, sincero, sin, sin, sincero Que bendigo en esta pluma ya mi tintero Mato por lo mío y por lo mío muero Que le jodan a los que se fueron ¡Gracias!